Me parece fundamental la entrega de los mismos, creo que es un incentivo a lo largo de nuestra carrera, muy importante también en la instancia de las prácticas, ya que muchos de nosotros quizás no contamos con todos esos elementos o adquirirlos tienen un costo elevado y quizás no todos nuestros compañeros tienen acceso a los mismos, entonces es muy importante resaltar y más en estos momentos desde una universidad pública que se haga la entrega de estos para fomentar con la continuidad de los estudios. ¿Hay antecedentes? ¿Ustedes saben de alguna otra ocasión que se hizo esta entrega? Sinceramente desconozco, pero sí sé que la escuela de enfermería está en constante vínculo y a nivel país también tiene mucho prestigio nuestra carrera en la universidad, entonces seguramente muchas de las cosas y los instrumentos, los elementos con los que nosotros hacemos nuestras prácticas en el laboratorio de prácticas simuladas también son gestionados por los mismos medios. ¿Ustedes ya en segundo año comienzan con las actividades prácticas? Desde el primer año nosotros realizamos prácticas, en el primer año hicimos prácticas en un asilo acá en la ciudad de Río Cuarto, en el segundo año tuvimos prácticas en el hospital y también en otra institución privada y a lo largo de la carrera todos los años tiene su instancia práctica de las materias troncales que cursamos.